Mírame, mírame ahora, ahora mírame Nos encontramos en el municipio de Santa Úrsula para vivir la noche más especial de todo el año y es que durante esta noche, Sus Majestades, los Reyes de Oriente, recorrerán las calles del municipio. Hoy, la ilusión de los niños es la protagonista. Continuamos saludando a más niños de Santa Úrsula. Por aquí tengo a otro amiguito. ¿Cómo te llamas tú, campeón? Alan. Alan, qué nombre más bonito. Mira, te has portado muy bien, porque yo no sé si te has portado muy, 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 muy bien. Sí. ¿Sí? A ver, vamos a bajar esto por aquí. ¿Qué le vas a pedir a los reyes, Alan? La Nintendo Switch. Mira, que tú no sabes que los reyes son tres, entonces solo se pueden pedir tres regalos. Alan, la Nintendo Switch, juegos, para él y el forro. Muy, muy bien. ¿Y te has portado bien entonces? Sí. ¿Seguro, seguro, seguro? ¿Y esas notas en el cole, qué tal? Bien, aprobé todo. Ah, entonces sí. Entonces vamos a esperar que Gaspar, Berchel y Baltazar te traigan todos esos regalos que tú pides, ¿vale? Vale. Vamos a seguir saludando por aquí, campeona, ¿cómo te llamas tú? Katia. Katia, qué nombre más bonito. Y Katia, ¿tú te has portado bien? Sí. Yo creo que cara de portarte bien tienes. Mi rey favorito es Gaspar. ¿Te gusta Gaspar? Yo soy madre de Baltazar. Sí, yo también. ¿También por aquí? ¿A ti te gusta también Gaspar o Baltazar? Baltazar. Baltazar, muy bien. Y a ver por aquí, ¿cuál es tu rey mago favorito? Melchor. Melchor. Bueno, pues ya que estamos por aquí, Melchor, Gaspar y Baltazar. ¿Y por aquí te has portado muy bien este año? Sí. ¿Qué le pides a los reyes? Algo de animales marinos, un juego que se llama de montillo y nada más. Las notas por lo que veo en el cole, muy, muy bien. Sí. ¿Seguro, seguro? Todo es aprobado. Muy bien, pues chicos, a disfrutar de la cabalgata porque ya queda muy, muy, muy poquito para que lleguen los reyes. En tan solo unos minutitos podremos disfrutar de la cabalgata. Como decía al principio, la ilusión de los niños esta noche es la protagonista y vamos a hablar con dos de ellas. Hola, guapísima, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Nayara. Nayara, ¿y cómo estás? Muy nerviosa, me imagino, por ver a los reyes, ¿no? Sí. ¿Ha sido bueno este año? Sí. ¿Sí? ¿Qué le pides a los reyes? Un bebé rebón, una patineta eléctrica y la mochila y los patines de Lady Bat. Pues vamos a ver si esta noche hay mucha suerte, mucha suerte y traen algo de eso que has pedido, ¿vale? Un beso muy grande, cariño. Vamos a seguir hablando por aquí con otra de las protagonistas de esta noche. Guapetona, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Indara. Indara, qué nombre más bonito, me encanta. Mira, ¿y cuál es tu rey mago favorito? Baltasar. Baltasar, ay, entonces eres como yo, porque a mí mi favorito es Baltasar también. ¿Estás nerviosa por ver a Baltasar? ¿Sí? Sí. ¿Y te ha sido muy buena este año? Sí. ¿Seguro, seguro, seguro? Bueno, un poquito. Bueno, un poquito. Bueno, no pasa nada, seguro que los reyes te traen algo muy, muy especial mañana. Vamos a saludar a uno de estos angelitos. Hola, guapísima, ¿cómo estás? Bien. Tú eres un angelito. Sí. Por lo que veo, te has portado muy bien. Sí. ¿Estás emocionada por estar participando en la cabalgata? Sí. ¿Y qué le vas a pedir a los reyes? Unas botas altas y un pantalón. Muy bien, y a ver por aquí otro de estos angelitos. Hola, guapísimo. Hola. ¿Cómo te llamas? Leonel. Ay, qué nombre más bonito. Y mira, ¿estás emocionada por ver a los reyes? Sí. ¿Sí? ¿Qué le vas a pedir a los reyes? Los tiros, los paroles michos. Qué guay. Pues a disfrutar mucho de la cabalgata de hoy, ¿vale? Sí. Me encuentro aquí con mi amiga Adriana. Adriana, ¿cómo estás? ¿Nerviosa? No. ¿No? ¿Cuál es tu rey mavo favorito? A ver, que me lo digas a mí. Dímelo a mí. Eh, Gaspar. ¿Gaspar es tu favorito? Yo soy más de Baltasar. Oh, a mí me gustan todos. Todos, claro, que eso es lo importante, que te gusten todos. Y mira, ¿qué le vas a pedir a los reyes? Eh, un tiré bebé y un par no bebé. Qué guay, a ver si a mí me dejan algo, pero es que tú sabes el problema que yo tengo, Adriana. Que yo no me he portado muy bien. ¿Por qué? Porque me he sido un poco mala este año. ¿Tú crees que los reyes me van a traer carbón? No sé. Un poquito, a lo mejor, ¿no? Debería haberme portado como tú, debería haberme portado muy bien. Guapísima, un beso muy grande y hay que acostarse tempranito, porque si no esta noche no vienen los reyes. ¿Vale? Buenas noches, niños y niñas. ¿Cómo se han portado este año? ¡Bien! Me encuentro aquí con mi amigo Nelson y es que Nelson tiene una misión muy importante esta noche, porque es el cartero real. Eso es, soy el cartero real del pueblo, el año pasado también participé y es un honor participar en el pueblo, claro. Es muy importante porque tiene que recoger las cartas de todos los niños de Santa Úrsula. Eso es, nuestra misión es recoger todas las cartas para que todos los niños pasen un día muy feliz. Pues Nelson, a disfrutar de esta fantástica cabalgata de reyes. Aquí me encuentro con Alba, una de las duendes de los reyes magos. Alba, ¿cómo estás? Bien emocionada. Me imagino que el trabajo que van a tener esta noche... Sí, es súper bonito, la verdad, y ver la cara de los niños es lo más emocionante. Ya veo que traen un montón de regalos. Sí, aquí los llevamos para todos los niños. Y a disfrutar de la cabalgata, que es lo más bonito, y de la ilusión de los niños. Sí, hay que disfrutar. Hola guapísima, ¿cómo estás? Bien. Emocionada, me imagino, ¿no? Mira que ahí al fondo podemos ver al primer rey. ¿Cómo se llama el primer rey? Melchor. Melchor, ¿y cuál es tu favorito? Baltasar. Yo también, soy de Baltasar, porque me gusta mucho, mucho. Y Mitra, ¿has sido buena este año? Sí. ¿Y qué le vas a pedir a los reyes? Una Nintendo DSX-L, un juego de mesa, una Nancy TX-L. Pues muy bien, vamos a seguir saludando por aquí. Hola campeón, ¿cómo te llamas? Joel. Joel, Joel, que estás nervioso por ver a los reyes. Ha sido bueno, ¿verdad? Porque yo esa cara que te veo a ti es que has sido un chico buenísimo. Sí. ¿Y qué le vas a pedir a los reyes, Joel? Un coche de mando que se parece un tanque. Muchas cosas, me imagino, ¿verdad? Es que son tantas que ni para acordarse. Pues les dejamos y continuamos con la cabalgata, porque aquí ya podemos ver que llega el primer rey mago, el rey Melchor. Muy emocionado, la verdad, muy emocionado. Muchos niños. Y a dormir temprano. Todo el mundo a acostarse temprano. Aquí llegan algunos de los regalos, porque esto es solo una parte de los regalos del rey Melchor. Y como pueden ver, pues hay regalos para Rodrigo, para Eva, para Pablo, Manuel, Ricardo, es que son innumerables los regalos que hay aquí en este camión. Y esto es solo, como decía, una sola parte de todos los regalos que tiene que repartir el rey Melchor esta noche. Les voy a presentar a mi amigo Noé. Noé, ¿cómo estás? Bien. Bien, ¿nervioso por ver a los reyes? Sí. Y con ganas de coger caramelos, ¿verdad? Sí. Mira, es que aquí ya llegan los caramelos. A ver, a ver, vamos a pedir caramelos. Caramelos, caramelos. Bien, mira. Ay, mira, mira. Ay. No pasa nada. Ay, mira, mira, ahora sí, ahora sí. Noé, ¿cómo te has portado este año? Más o menos. Uy, pero ya sabes lo que pasa si nos comportamos más o menos. Ya, pero me voy a comportar bien en la fiesta. Bueno, eso es lo importante, que hay que ser bueno después, ¿vale? ¿Y qué le vas a pedir a los reyes? Pues, Marta el Loco, Mar del Buda y Chagabola. Ay, yo que te veo a ti de color verde, ¿no será tu favorito Baltazar? Eh, sí. Sí, porque es que también es mi favorito. Es muy bonito. Es muy bonito, ¿verdad? Y sobre todo la cabalgata, que hay que disfrutar de esta cabalgata. Vamos a hablar también por aquí con su madre, que se llama... Fátima. Fátima, ¿cómo estás? Emocionada. Ay, más nerviosa que él. Emocionada. Mucho, mucho. Porque venía muy bonito. Sobre todo de disfrutar de un día como hoy, de un día de reyes. De la ilusión, de la ilusión. Y sobre todo eso, de la ilusión de los niños, que es lo más bonito de todo. Exactamente. Y hay que disfrutarlo porque se va muy rápido. Pues Fátima y Manuel los dejo por aquí para que sigan disfrutando de la cabalgata. Y les trae muchos regalos. Claro, y eso es lo más importante, que los reyes vengan cargadísimos de regalos, ¿vale? Y papá Noel les trae todo lo que quieran. ¡No, no, no! Aquí me encuentro con Coco. Coco, ¿cómo estás? Emocionado, me imagino, ¿verdad? Disfrutando de esta fantástica cabalgata y con ganas de ver a los reyes. Yo te veo a ti de azul, a mí me da que tu favorito va a ser Melchor, no sé por qué. ¿Verdad que sí? Pues Coco, te dejo para que sigas disfrutando de los niños y de la ilusión de esta fantástica cabalgata de Santa Úrsula. ¡Hasta luego! Aquí me encuentro con Ana Ana, ¿cómo estás? Emocionadísima. Bien, bien, bien. Con muchísimas ganas de disfrutar de la cabalgata. Muy bien, muy bien. ¿Y has venido sola o has venido con Ana Ana? Pues mira, vine sola, porque mi nieto se la llevaron para otro sitio y digo, pues a verla yo a Santa Úrsula. Eso es lo importante, no perder la ilusión y disfrutar de la cabalgata de Santa Úrsula. Sí, señora. Es sorprendente. Soy señorita. ¿Qué es lo que más te está gustando de la cabalgata? Ay, todo, está bonito todo. ¿Algo más así? ¿Que te guste? ¿Que te gusta? Que me dejen algo mañana. Eso es lo importante, que los reyes dejen muchísimos regalos. Mucho, mucho. ¡Vamos, rápido! Por aquí se va el rey Gaspar que está apuntito ya de llegar y vamos a seguir saludando a más amigos por aquí. Hola, guapetón. Me llamo Abraham. Abraham. Ay, qué nombre más bonito. Abraham, ¿cómo estás? ¿Nervioso? Sí. Es que mira que ya tenemos aquí al rey Gaspar. No nos habíamos dado ni cuenta. Es que mi hermana decía que venía en helicóptero. Claro, porque esta mañana estuvieron en helicóptero en Santa Cruz, pero ahora están aquí. En Tenerife. Claro, y ahora están aquí con nosotros. ¿Estás emocionado? Sí. ¿Has cogido mucho caramelo? Sí. Muchos, muchos. ¿Y qué le pides a los reyes? Le pedí una pista con coche y una bicicleta, pero me la trajo Papá Noel. Bueno, ya vamos a hablar por aquí con su hermana Alexandra, ¿verdad? Sí. Alexandra, ¿cómo estás? Bien. ¿Contenta? Sí. ¿Estás disfrutando mucho de la cabalgata? Sí. Y tú tienes cara de haber sido muy buena este año, ¿verdad que no me equivoco? No. ¿Más o menos? Mira, a ver, porque si no los reyes nos van a traer carbón y eso no queremos, ¿verdad? Eh, anoche, esta mañana, anoche le dijeron que si me traen carbón no pasa nada porque podemos hacer, si tienes finca te puedes ir para la finca, puedes coger el carbón y hacer una chuletada. Oye, Abraham, pues esa es muy buena idea. Yo no me había dado cuenta. Podemos aprovecharlo así, ¿verdad? Sí. Pues Abraham, muchísimas gracias por hablar conmigo este ratito y haré que seguir disfrutando de la cabalgata. Porque mira, justo hablando de carbón y aquí tenemos el carbón. Me encuentro aquí con Dani. Dani, ¿qué tienes aquí? Un pequeño dinosaurio. Pero qué cosa tan bonita. Que esta es una cría, el grande ya es otra cosa. Mire, ¿y de qué tipo es? Porque es que yo de dinosaurios la verdad que no me entero. Este realmente es un precursor de los mamíferos y es un gorgonóxido. Mira que bien los niños. Los niños ya no solo vienen a ver los reyes, sino que también aprovechan y disfrutan y aprenden que los dinosaurios también, ¿verdad? Al final esto es fantasía, son criaturas, son cositas que vamos trayendo para que los peques se entretengan y vean algo nuevo, novedoso y mira que disfruten. Muy contenta, muy contenta. Un día muy especial. Y venimos para dar la alegría a la gente y con muchos regalos la gente que se porta bien. Me encuentro con Santiago Pérez, concejal de fiestas de Santa Úrsula. Santi, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, muy buenas noches a todos. La verdad que muy contento de la acogida que ha tenido este año la cabalgata de Reyes, que hasta ahora ya estamos terminando y se ha desarrollado de una manera inmejorable. ¿Cómo se urbaniza una cabalgata de este estilo? Pues lleva bastante tiempo de trabajo, mucha gente que hay detrás. Hay que agradecer, aprovecho para agradecer a muchos colaboradores, asociaciones del municipio de teatro, de danza, culturales, de todo tipo, que siempre se suman a colaborar en este tipo de eventos. Y a través de meses de trabajo, colaborando con mucha gente, pues salen eventos de este tipo. Me imagino que también para Santa Úrsula será un honor contar con sus majestades los Reyes de Oriente. Hombre, por supuesto, por supuesto. La gente está ahí una gran algarabía, por decir alguna expresión. Todo el mundo es un privilegio recibirlo a sus majestades los Reyes Magos, que ahora van a tener el honor de que el alcalde les dé todas las llaves mágicas de todas las viviendas de Santa Úrsula para que puedan dejar los obsequios a todas las familias. Pues esperemos que los Reyes repartan más regalos que carbón. Esperemos, ¿verdad? Esperemos. Yo creo que sí, que la gente de Santa Úrsula se ha portado bien en términos generales. O sea que yo creo que en todos los hogares van a haber buenos detallitos, en más o menos medida. Pero lo importante es que seamos todos felices y compartamos la ilusión. Pues Santiago, muchísimas gracias. Y vamos a disfrutar de lo poquito que queda ya de esta fantástica cabalgata de Santa Úrsula. Me encuentro con Juan Acosta, alcalde de Santa Úrsula. Alcalde, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Emocionado, me imagino, ¿verdad? Muy contento, porque puedes ver la cantidad de gente que se ve en este momento, las caras de los niños. La verdad que es todo extraordinario, ¿no? Pero claro, detrás de todo esto viene un trabajo de muchos meses, una colaboración muy grande por parte... La mayoría son gente joven, la que ha presentado el proyecto, que ha sido ganador. Y luego una colaboración de más de 100 personas a lo largo de todo este trayecto. Y está Santa Úrsula hoy, que desde luego no cabe ni un alma más. O sea que contentísima. Y alcalde, solo por curiosidad, ¿qué le ha pedido usted a los Reyes? Bueno, yo solo le he pedido salud, sobre todo. Yo creo que con eso se puede conseguir todo lo demás. Y después todo lo demás añadido, que todos tengan amor, que haya un trabajo, que pueda haber trabajo para toda la gente posible. Y desde luego, sobre todo, pues eso, salud es lo más importante para poder desarrollar todos los proyectos que tenemos en mente, ¿no? Alcalde, muchísimas gracias. Y ahora toca recibir a los Reyes Magos de Oriente, que se van a bajar de sus carrozas para hacer la entrega de la llave real. Ahora hay que hacerle la llave mágica para que puedan entrar en todos los domicilios de Santa Úrsula y que puedan dar sus regalos. Y con la llegada de sus majestades los Reyes de Oriente al Ayuntamiento de Santa Úrsula, nos despedimos. Gracias una vez más por acompañarnos a través de Mírame Televisión Canarias. Y ya saben, acostarse temprano, que si no, no vienen los Reyes. Así que ya saben, acostarse temprano, que si no, no vienen los Reyes. Aquí están sus Halas, pequeños, como están los Reyes. Un mundo están en todos los reyes. Mi aficionado. Hoy hemos cumplido con lo que nos ha traído hasta aquí, veis, con aquellos regalos y sorpresas tan sencillas. ¡Suscríbete al canal!